En este momento pues vamos a regular el voltaje, para regular el voltaje tú vienes de una señal que ya está medio peinar, pero no es una señal continua, la señal no es totalmente pura, continua en el tiempo y esa es la teoría, que tú quieres tener una señal totalmente recta, recta, una línea recta, pero no lo vas a llegar a lograr en la realidad, te vas a aproximar. Como ya tengo esta señal, esta señal, vale, esta señal ya la tengo, la señal está compuesta de área bajo la curva positiva y negativa, que el regulador, el puente de diodos está colocando las dos áreas positivas, el filtrado ya las está poniendo así, entonces acá tienes un área bajo la curva, esta es una, el área bajo la curva positiva, el área bajo la curva negativa y de aquí en adelante se empieza a repetir, área bajo la curva positiva y área bajo la curva negativa. Y esto ahí le empiezas a repetir la señal. Yo quiero es una línea totalmente recta, pues en teoría, usted va a la práctica, se enfrenta con retos, retos tecnológicos que no están a la altura de la teoría. Yo propongo lo siguiente, bueno, no es mi propuesta, es algo que me enseñaron a mí, vale, entonces si esto es lo que yo quiero buscar, si esto es lo que yo quiero buscar y tú lo comparas con tu peinada, pues mira que hay entre las dos, hay unas áreas que son las que le faltan por completar, para que su señal quede totalmente, ¿qué? regulada, ¿a cuánto voltaje? A 12 voltios, si quieres llevarlo, bueno, 12 voltios, 5 voltios, menos 12 voltios, menos 5 voltios, a menos 3.3 voltios, el voltaje que usted quiera, estime compañero, el que tú estimes. Para eso, entonces, miren que acá tengo unos, unos, unos punticos en amarillo que me faltan por llenar, mírenlos, este punto, todo este puntico me falta por llenar, este punto de aquí a acá, todo esto me falta por llenar, todo esto, ¿vale? Entonces, este punto es el que me falta por llenar, este puntico, míralo, acá, esta área, esta área me falta por llenar, pues creo que ahí hay un integrado, que ya cuando ve que tiene casi una señal, totalmente regulada, casi, casi, casi la tenemos, casi, ese dispositivo, que son, bueno, una tecnología de los 78 algo, son los 78 algo, no solamente son los únicos, también hay unas nanotecnologías que vienen con unos dispositivos electrónicos que va a gastar menos potencia en rellenar eso, eso les va a generar un gasto energético, le va a producir calor, ¿sí? Y por eso estos tienen unos disipadores con el socket T0220 para disipar ese calor, entonces, la idea es que empiece a rellenar esos, esos espacios en amarillo que tengo, ¿sí? Esto de recurso tecnológico que dispongo debe ser alimentado con un voltaje superior al que usted quiere llegar y regular y dejar totalmente al voltaje que quiera, ¿vale? Tiene que tener un voltaje superior y el excedente lo quema, por lo menos los 78 los quema en calor, ¿sí? Entonces viene la familia de los LN78. De pronto la desventaja de esta tecnología es que el excedente lo quema en calor, lo que genera gasto en calor, usted va a pagar en calor lo que no está utilizando, ¿vale? Tienes que tener voltajes superiores para que puedas rellenar esos puntos, ¿vale? Entonces tenemos la familia 78, 7805, 7806, 0809, 10, 12, 15, 18 y 24, entre mucha más. Esa es una familia grandísima, extensa. Por ejemplo, la familia 78, 05, ¿sí? Necesitas un voltaje mínimo de 7,5 voltios y lo máximo lo puedes alimentar con 20 voltios. Él te va a entregar esto a un amperio máximo, o sea que tiene algún nivel de ganancia en potencia, ¿sí? Para regularlo a 5 voltios, por eso se le dice el 0,5, 78, ¿qué? Que busca 5 voltios. No estoy buscando 6 voltios, utiliza el 7806. Necesitas un voltaje un poco superior, 8,5 voltios, voltaje máximo 21 voltios, o sea que el resto lo va a disipar en calor y este te entrega un amperio. La familia 78, T, T, te puede entregar máximo 2 amperios que la que se les está pidiendo en especial para sus prácticas. Por ejemplo, vamos al 7808, te entrega 8 voltios, ¿sí? Te lo regula 8 voltios, puedes meterle de 10 voltios a 23 voltios. Si le metes un voltaje tan alto, pues se va a calentar mucho. Eso se te va a calentar mucho. El 7810 te lo regula 10 voltios. Si le metes 25 voltios, el excedente se convierte en calor. Estás pagando, siendo ineficiente en la optimización de la potencia. Estás gastando más potencia en calentar un disipador que, pues, quien lo que quiere es regular. Métale el voltaje como cercano a lo que quiere. Si está buscando 10, métale un 12 voltios. Si está buscando 12, métale un 14. Si no le meta tan alto, porque ahí va a estar gastando energía en lo que no tiene. Si va a hacer una disposición de recursos de energías renovables. Un sistema fotovoltaico no le meta tanto, porque, pues, ¿de dónde saca esa energía? De los paneles. Bien. Tenemos toda esta familia 7805, 06, 08. Por ejemplo, el 7824 te entrega 24 voltios en lo que buscas en tu objetivo. Esta familia tiene también un integrado muy bonito que es el LM317. Viene en el mismo socket T0220. Entonces, cuando hablen de estos sockets, siempre viene 78K, 05, 08, 0 lo que sea. Y viene dispuesto de la siguiente forma. Este es el pin 1, pin 2 y pin 3. Donde esta es la forma en la que lo van a ver. ¿Vale? Pin 1, pin 2 y pin 3. ¿Vale? ¿Cómo es así? ¿Me entendí? Listo. El 780 que estés buscando, viene con el socket T02228. Entonces, todos estos sockets que vienen de esta forma son socket T02228. Este es un socket T02228. Si en la espalda, la espalda es para que disipe la energía. Entonces, acá tenemos un socket, ¿sí? Un socket, ¿sí? Con la espalda para disipar energía. Ya de frente, pues bueno, pueden pedir el integrado que requieren, ¿no? El 780803, 0405, 024. ¿Vale? Hay otros sockets distintos que pueden entregar mucha más potencia. Este te entrega algún nivel de potencia. ¿Vale? Entonces, partiendo de eso, de nuestro socket. Entonces, ya sé cómo es mi circuito. Mi circuito. ¿Vale? Pero, hay un LM317, que es de la familia 78, que te sirve para entregar un voltaje que tú puedes regular. No, que quiero que me entregue 5 voltios. Listo. 6 voltios. 7, 8, 8, 1, 8, 2, 8, 3. Lo que hace la fuente de voltaje, que yo la puedo variar. La coloco en una disposición en la que puedo variar el voltaje 5,5, 5,6. Que es el que me interesa que obtengan para su fuente de voltaje y que tengan una fuente de voltaje regulable. Que ustedes la puedan regular al valor que ustedes estén dependiendo de su proyecto. ¿Vale? Por ejemplo, este 7805. Entonces, vemos que todos los circuitos son parecidísimos. Entonces, el circuito, ¿cómo es? Este es el circuito que hay que montar. Entonces, tenemos un 78 algo, donde el pin 1 es el voltaje de entrada, pin 3 es el voltaje de salida. Acá viene un condensador, ¿sí? Un condensador. Aquí a la salida viene otro condensador para limpiar, purificar y evitar que lleguen señales inversas y te impurifiquen la señal que estás tratando de obtener al final. ¿Vale? Los valores que estás obteniendo al final. Y aquí en el siguiente tablero, pues, vemos ya los circuitos como más diseñados para el 78X que quiera trabajar. Por ejemplo, para este del 7805, tiene un condensador a la salida de 0.01 microfaradio. A la entrada, un condensador de 220 microfaradios junto a un LED para que obtenga los 5 voltios. Este LED te va a indicar que tienes, que te están prendiendo los 12 voltios ya a la salida. Acá puedes meterle un diodo 1N4007 para evitar que una corriente inversa esté entrando al 7805 o a la familia de 78 y se lo tire. ¿Vale? Con el voltaje que puedes meter. Por ejemplo, entonces, el circuito de particular que quiero que ustedes trabajen es el LM317. Este circuito. Para este circuito tenemos un condensador inicial de 0.1 microfaradios, una resistencia de 5K, por ejemplo, 10K. O le puedes meter hasta una de 20K. ¿Sí? Entonces, a este le podrían meter una resistencia inclusive de 20K. Acá viene un potenciómetro, que es el que va a variar. ¿Sí? Acá, en este pincito que tengo acá, este pincito, es un potenciómetro. Y al variar el nivel de entrada, hace que varíe el nivel de registro de su salida. O sea, al variar con el potenciómetro la entrada, te varía el valor parámetro de comparación del pin 1 frente al pin 2 para que tenga su salida. En el pin 2 va a tener el voltaje que usted quiere de salida. Que puede variarle desde qué patrón hasta qué patrón. Te puede variar desde un 1.2 con unas condiciones muy óptimas hasta un transformador. Si le estás metiendo una entrada con un filtrado, un transformador digamos que de 42 voltios de entrada alternos en el tiempo. Le metes tu condensador que lo filtra la señal. Y después de esa etapa de filtrado le metes el LM317. Este podría llegar desde 1.2 voltios hasta el nivel de unos, pongámoslo a unos 30 voltios. Si le metes un transformador que tenga por ahí una entrada, una salida de unos 42 voltios. Te podría llegar a este cerrango de voltajes. Acuérdate siempre que entre más voltaje le meta de entrada, más calor va a disipar. ¿Sí? Más calor va a disipar. Este es el circuito que queremos que trabajemos, que vamos a trabajar. ¿Vale? Para obtener una señal regulada en el tiempo, continua en el tiempo, ¿cierto? Con el voltaje que usted esté buscando, variando dependiendo al potenciómetro. Ojo con este circuito que es el que se va a trabajar. Este. Bien. Bueno. Entonces, otras familias, la 03, la 09, la 24. Esta 24 también sería interesante en algún siguiente proyecto trabajarla. El LM7824, pero siempre tiene que meter un voltaje superior para que llegue a este voltaje regulado. Tiene que meterle un voltaje, o sea, que superior sería a 30 voltios. Con un transformador que pueda llegar a los 32 voltios, 28 voltios. ¿Vale? Bueno, de estas familias, pues yo creo que quedaría explicado ya todo lo que es regulación de voltaje. La regulación de voltaje en sí, lo que usted busca es obtener, ¿qué? Su objetivo a buscar es obtener esta señal. Una señal línea recta, continua en el tiempo. El valor que quieras, 24 voltios, 32, 12. ¿Sí? Partiendo de esta señal que está siendo peinada. Partiendo de esta señal. Partiendo de esta señal. Partiendo de esta señal. Partiendo de esta señal. Gracias.